El silencio nunca sonó tan aterrador, esto lo veremos en A Quiet Place Este thriller de horror y drama está ambientado en un mundo post-apocalíptico, donde una familia se ve obligada a vivir en completo silencio mientras se esconde de depredadores que solo te atacarán si hace ruido, por lo que los miembros de esta familia evitan hacer sonido comunicándose con el lenguaje de señas. Protagonizado por Emily Blunt, que fue mundialmente conocida por The Devil Wears Prada y muy pronto la veremos en Mary Poppins Returns. John Krasinski, mejor conocido como Jean Harper en la serie The Office. Millie Simmons debutó en la preciosa película Wonderstruck. Y Noah Jupe, que interpretó al mejor amigo de Augie, en Wonder. Dirigido y escrito por el mismísimo John Krasinski. A Quiet Place, que tiene un lugar en un mundo apocalíptico no muy lejano, donde ha habido una invasión por un tipo nada amistoso de raza alienígena. La película no tarda en mostrarte a detalle en un desgarrador prólogo que estos monstruos son ciegos y cazan a escuchar el mínimo sonido, pues poseen una audición extraordinaria. Y tenemos esta familia como una de las pocas sobrevivientes, o al menos eso es lo que parece. Las cosas se complican cuando la pareja descubre que están esperando otro hijo y la lucha por su sobrevivencia será mayor, tomando en cuenta que el mínimo ruido de su recién nacido los atraería en manada. Haciendo que esto desencadene la muerte del bebé y el de toda la familia. El tema de la familia es lo más importante en la cinta, ya que a pesar de todo el caos intentan engañosamente conservar lo poco que queda de una vida normal y civilizada. En un mundo donde la civilización ya no existe, adoptando el silencio como otro miembro más en la familia y convirtiéndose sin lugar a dudas en el personaje principal de la película. Es un panorama horrible y aunque bien pudiera pensarse que se trata del típico filme de terror adolescente, dado que son padres jóvenes, resulta relegado ya que es un drama maduro que requiere forzosamente de decisiones maduras. De una lucha constante en un mundo donde la infancia, la inocencia y la felicidad han sido borradas de la faz de la tierra. Y es aquí, si todo lo anterior es imposible, cuidarse unos a otros es lo que queda, aunque resulta más bien difícil hacerlo, pues como dijera Emily Blunt Y con esta premisa escalofriante y futurista, hay ciertas reglas que entran en juego, y las reglas de seguridad son claras. Si alguien hace un sonido, esa persona estará perdida. Incluso si respiras fuerte, estas criaturas se verán atraídas hacia ti. Y esto es lo que amamos de este tipo de películas. La construcción de este universo se trata de aprender las reglas de este mundo, y esto lo aprendes junto con los personajes. El diálogo es casi nulo en esta película, al menos de forma oral, y esa limitación hace que la película sea más creativa. Y no solo apoyándose en el lenguaje de señas, y hay que admitir que fue una buena jugada que la familia conociera el lenguaje de señas mucho antes de la invasión, gracias a que uno de los personajes principales tiene una discapacidad auditiva. El filme funciona en ambos sentidos, tanto es una experiencia diferente para el público como para el cineasta, ya que tiene que trabajar con las limitaciones autoimpuestas que logra casi superar enteramente de manera creativa. Algo a destacar, ya que John Krasinski ha adquirido las habilidades necesarias para convertirse en un buen director, sin olvidar el gran trabajo en el diseño de sonido y la banda sonora, que lograron transmitirnos el ambiente correcto en cada escena. Por otro lado, A Quiet Place podía llegar a ser un poco molesta porque no ofrece mucho espacio para el desarrollo de los personajes o la trama, y aunque las situaciones sobrenaturales deben explicarse, esta película opta por la regla no escrita de que a veces es más espeluznante si no hay demasiadas explicaciones de por medio. A pesar de que las criaturas las pinten de lo más aterrador y no sepamos de dónde vienen o qué son en realidad, no podemos evitar pensar en Alien de 1979 ya que parecen una reminiscente de aquellos seres que cazaban a Sigotney Weaver. Con la diferencia de que estos son ciegos y cazan a su presa por el sonido como en The Descent del 2005, todo eso con un toque de cangrejo y araña a la Cloverfield de 2008, da como resultado de una criatura letal y casi invencible siendo así la guinda del pastel. Pero creemos que permanecer en silencio todo el tiempo es el verdadero terror, y no las criaturas, ya que a pesar de ser los villanos proclamados de la película, el silencio es lo que en realidad da temor. Tu propio medio de supervivencia es el arma de doble filo para vivir entre comillas en un mundo donde prescindir del sonido no es una opción. ¿Qué clase de vida es esa? Tu vida continúa, sí, pero forzándote a vivir en un silencio para siempre, y eso es el verdadero infierno. Y algo que agradecemos mucho de A Quiet Place es que hace un buen trabajo en estropear las sorpresas en el tráiler como últimamente están haciendo todas las películas, que gracias a su pésimo marketing nos cuentan toda la trama en dos minutos. Si eres de las personas que va a ir a ver la película, a pesar de que no tiene ni idea de qué se trata y solo cuentas con la poca información que el tráiler te proporcionó, verás que tu fe será recompensada, porque es casi seguro que se topen con una de las mejores películas de terror del 2018. Curiosidades El actor John Krasinski dirige, escribe y protagoniza A Quiet Place Este es el tercer proyecto en el que Krasinski ha incursionado como director, primero con Brief Interview with Hades Men del 2009 y The Howlers del 2016, ambas comedias. Los guionistas Scott Beck y Brian Woods se inspiraron en películas mudas que vieron en la universidad y en su infancia cuando crecieron juntos en Iowa, utilizando la experiencia de vivir cerca de granjas para establecer un escenario callado y tranquilo. John Krasinski y Emily Blunt están casados en la vida real Scott Beck y Ryan Woods ya habían trabajado en otros thrillers sobrenaturales como Night Light y el cortometraje de suspenso Impulse. Emily Blunt nunca tuvo la intención de estar en la película, de hecho ella le había recomendado a su esposo varias actrices para el papel. La actriz Millicent Simmons tiene discapacidad auditiva en la vida real. El lenguaje principal que se abre en la película es el lenguaje de señas americano. Aunque al principio Simmons declaró que fue muy difícil trabajar con tantas personas que podían escuchar, su dificultad duró poco, es más, al terminar el rodaje todo el elenco principal manejaba el lenguaje de señas con fluidez. Cuando Woods y Beck presentaron el guion por primera vez, el personaje de Regan que interpreta Millicent Simmons originalmente se llamaba Piper, dando alusión al cuento El flautista de Hamelin. Si bien todos los personajes cuentan con un nombre, algunos nunca son mencionados en toda la película. Emily Blunt y John Krasinski también participaron en la película The Muppets del 2011, pero no compartieron ninguna escena. Siendo la primera película, John Krasinski y Emily Blunt tenían sus dudas de trabajar en el mismo proyecto, pero durante la filmación, Krasinski publicó una foto en Instagram con el irónico título Sí, terrible decisión de trabajar juntos. Las cinco películas de terror favoritas de Emily Blunt son Joss de 1975, Duel de 1971, Alien de 1979, Scream de 1996 y Get Out del 2017. John Krasinski no se considera un gran fanático del terror, pero esta es su primera película en este género como director. Las películas que inspiraron a John Krasinski para hacer la película fueron Rosemary's Baby de 1968, Berrigo de 1958, Psycho de 1960, Joss de 1975, Alien de 1979, There Will Be Blood del 2007 y No Country for All Men del 2007. En el guión original de la película solo había una línea de diálogo, la cual era Una escena donde involucra un almacén de granos se usaron 20 toneladas de maíz, incluso el presupuesto de la película que fue casi de 18 millones de dólares, una parte significativa fue para la compra de granos y cultivos de maíz. La escena de la bañera se hizo en una sola toma. Según John Krasinski, al momento de decir corte, Emily Blunt salió de su personaje y preguntó ¿Qué hay para almorzar? La secuencia de apertura fue la última toma en ser filmada, ya que se requería que John Krasinski se afeitara la mayor parte de su barba. El proceso para llevar a cabo el proyecto Acquired Place fue rápido. En 2016 se escribió el guión, en marzo del 2017 Paramount adquirió los derechos y dos meses después se dio inicio al rodaje en Little Falls, New York. La película inauguró la noche del South by Southwest Film Festival del 9 al 3 de marzo de este año obteniendo críticas favorables. La película obtuvo 97% de votos en el sitio Rotten Tomatoes y recaudó 45 millones de dólares en su semana de estreno. Michael Bay es coproductor de esta película, muy extraño tomando en cuenta la clase de películas que le gusta hacer. Una teoría predominante era de que a Quiet Place pertenecía al universo de Cloverfield, ya que la casa productora es Paramount, hogar de la franquicia, y originalmente se tenía pensada la idea, pero al final no resultó ser el caso. Las criaturas fueron diseñadas por Industrias Like and Magic y el veterano Scott Ferrer, quien ha trabajado en películas como Jurassic Park, Transformers, Star Trek, entre otros. El compositor de la banda sonora es Marco Beltrán y conocido en sus trabajos en la saga Scream de 1996 al 2011, Resident Evil del 2002, Hellboy del 2004, Carrie del 2013, Logan del 2017, y The Hunter Locker del 2008, con el que fue nominado. Curiosamente en el trailer se usó una parte de la canción Sports de la película Alien Covenant del 2017. El ícono del terror, Stephen King, adoró la película, llamándola extraordinaria, y se dirigió a las redes sociales para compartir su amor por la película. Un asombrador John Karsinski retuiteó la reseña de Stephen King. Y eso es todo. Comenten en la parte de abajo sus opiniones. Si les gustó el video, suscríbanse, compartan y denle click a la campanita para que reciban notificaciones de próximos videos. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen en la parte de abajo. Gracias y hasta la próxima.